Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hoy amigos, les quiero presentar a Pepita Amigos, es una cerdita que ha quedado de una camada de las canchas crías De la camada que quedan las más pequeñas Ella es la más pequeñita de todos los hermanitos Era bien pequeñita, bien pequeñita Ahí está amigos, ella ya tiene ya 3 meses, acaba de cumplir 3 meses Amigos, a ella la estamos criando pan gorda Ella es bien ingreida No le gustan las cámaras Bueno amigo, ahí está También amigos, aquí tiene su comida Ese comedero lo hemos hecho manualmente Acá tiene su comida Tiene como fierros Por acá le echamos la comida Por acá le echamos la comida y cae poco a poco Según que ella va comiendo, va cayendo Ahí está amigos Así es el comedero Comedero automático Es un comedero especialmente para ella En que acá pueden comer hasta 8 chanchitos 8 lechoncitos normal pueden comer Esta es la ingreida También acá tiene su agua Tiene su agua Tiene su agua Como les vuelvo a decir, vuelvo a repetir que ella es la más pequeña de las camadas Que ha quedado De sus hermanitos Es la más pequeñita Y Lo estamos criando para engordes Tiene su agua Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Gracias, adiós Gracias, adiós